Y cuando se están tomando, se nos puede. Sí, señor. ¿Y dónde están las solteras? Las solteritas. Ay, ay. Los brazos arriba, los brazos arriba. Los brazos arriba, los brazos arriba. Solida los pezlanos, por favor. Sube, sube los solteros. Ahora sí, lo bailamos. Las manos arriba, los brazos arriba. Las manos arriba, los brazos arriba. La única vez lo venido. Conquistando corazones. Vamos ahí. Vuelven a los varones, no ven a las mujeres. Destino, destino, joven, destino. Destino. Destino, destino, joven, destino. El sol en la ciudad. No, 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 no. No, 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 no. Ni llorando. Ni llorando. No, 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 no. Mi vida terminará. Ay, mi vida es sin autoridad Haz un lugar para tu sinación Para tu crecimiento Mi vida es sin minor Ay, mi vida es sin autoridad Ay, vecino Que se da de mi vida Tomando Pablando En estos carnavales ¡Vamos! ¡Vendando, gosetano, bailando, gosetano, bailando! ¡Ese es mi destino! ¡Vamos, Diego! ¿Cómo dice? ¡Certamos! Y la puerta de tu cae, Señor ¡Certamos! Y la puerta de tu cae, Señor ¡Certamos! ¿Cómo dices? Oye, Jaipito. Los bailarines en escenario. Oye, Jaipito. Y a la zona de su orgullo. Me ha dado el bien de su castigo. Mañana cuando te ofrezcan. Y la mañana es resaltante. Te quiero. Mañana cuando tú me dejes. No regreses, mi amor, porque tú ya me perdiste. Les invitamos a los bailarines, por favor, los grandes en escenario. Oye, Jaipito. ¡Vamos! ¡Aguanta, Liza, por ahí! ¡Ya tú sabes, viejito! ¡Arriba! ¡La mano se atriba en los blocos! ¡Arriba en la mano! ¡Dónde está Invencia, Caljaro! ¡Oye, prima! ¡Borracha!